Hoy quiero tocar un tema muy importante y es acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país a causa de las manifestaciones de aquellas personas que no están realmente convencidas del papel que está desarrollando la Policía Nacional en nuestro país. Pero nos queda también una gran reflexión y la reflexión es cómo nosotros también en nuestro afán de hacer valer nuestros derechos estamos realmente haciendo lo correcto en cuanto a que muchas de las personas que estaban en las manifestaciones lamentablemente han caído presas u otras también heridas e incluso muchas han muerto. Hasta ahora parece que hay un saldo de 10 personas lesionadas y muertas. Yo les quiero dejar esta reflexión a todos ustedes. Del libro de los Proverbios en el capítulo 28 versículo 2 Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Un gobernante que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye los cultivos. Los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos. Los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Quiero dejarles esta reflexión a todos ustedes para que también tanto los gobernantes como también el pueblo, todos nosotros, reflexionemos sobre la gran importancia de hacer las cosas bien. Tratemos en lo posible de no andar por los caminos oscuros, como nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28 del versículo 1 al 4. Andemos por los caminos de Dios, andemos por las sendas del bien y encontraremos la paz. Dios los bendiga en este día. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Te quiero invitar a que me escribas a través del número de WhatsApp 311-778-4946. Escríbeme, estoy orando por ti las 24 horas del día. Escríbeme y visitaré también tu hogar para orar con toda tu familia. Dios te bendiga en este día.